Nuevamente nos encontramos aquí en la colonia San Luis Rey donde desde el 14 de enero se vive una sensación de luto y una sensación de tristeza en esta calle donde se velaron a los tres pequeños que murieron durante la tragedia del 14 de enero. Es aquí donde se dio el último adiós a los pequeños Luna que desafortunadamente se vieron involucrados en un tiroteo donde perdieron la vida. Desde entonces la familia ha vivido momentos de angustia, de incertidumbre y siguen las preguntas en el aire. Pues continúa el caso de Antonio Luna donde la Procuraduría lo señala como presunto responsable de la muerte de los pequeños mientras que su familia, abogados y ciudadanía en general se suman a esta fuerza de la familia Luna para demostrar la inocencia de Antonio Luna. Es aquí esta casa donde hemos visto también las declaraciones y hemos llevado hasta sus hogares las declaraciones y versiones de familias de la esposa de Antonio Luna, la señora Juana Luna, quien con llanto y sin poder contener las mil de emociones que siente por todo este suceso. Pues además de vivir el luto de los tres pequeños, tiene que vivir el duelo de enfrentar el caso de su marido que está bajo un proceso como presunto responsable donde se le acusa que es el causante de la muerte de estos tres pequeños. Juana ha declarado ante las cámaras y ante miles de medios de comunicación que su marido es inocente. Sin embargo, la Procuraduría continúa el caso y continúan las investigaciones donde se pretende demostrar o en su caso señalar a Antonio como presunto responsable. Sin embargo, el caso sigue, las averiguaciones continúan por el bien de todos. El silencio de la familia se ha hecho presente, pues es necesario que no se entorpezcan más las investigaciones. Sin embargo, seguimos aquí tratando de llevar hasta sus hogares la continuidad de este caso que se espera, se demuestre la inocencia de Juan Antonio Luna. Hasta el momento no se ha dado a conocer ningún otro proceso más allá desde que se dictaron seis meses para que la defensa pudiera demostrar la inocencia de Juan Antonio. Seguimos aquí a la espera de este caso y que esperamos que el día de mañana se logre dar justicia. Sin embargo, continuamos a la espera de poder escuchar de voz de Juana Luna qué sería lo justo para ellos, para su familia, cuál sería la justicia, si esperar que su marido salga de la cárcel o si existe alguna justicia para ellos luego que es imposible regresar la vida de estos tres pequeños. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.